Copyright proporcionado por el UFPOST la sección cartas a la directora del diario El País de este 23 de julio incluye un breve texto, firmado por Alejandra Martínez Chocano Boza, de Madrid. Una lectora joven del diario dirigido por Soledad Gallego Díaz que ha escrito el siguiente mensaje, joven de 30 años con titulación se va a la gran ciudad en busca de sueños y un horizonte más esperanzador. 2017, 6 meses en paro, 3 meses como dependienta, 3 meses como profesora haciendo una sustitución. 14.000 euros anuales. Debo pagar a la agencia tributaria casi 800 euros. Situación actual, prosigue la misida, acabo de empezar a trabajar como dependienta en una tienda de ropa, no puedo pagar el alquiler para hacer frente a la deuda que no hace más que incrementarse. La crisis ha terminado. Todo bien para los jóvenes. Su carta es un baño de realidad que recuerda, una vez más, la situación de precariedad en la que viven muchos jóvenes. De acuerdo con los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, o CDE, el 14,8% de los hogares españoles cuenta con al menos un trabajador que vive por debajo del umbral de la pobreza. El organismo internacional que preside el mexicano José Ángel Gurría establece el umbral de la pobreza en el 50% de la mediana de los ingresos disponibles en cada país. Podría parecer poco pero se trata del dato más alto de toda la Unión Europea, es decir, España libera la pobreza laboral entre los países comunitarios. Además, se sitúa muy lejos del 8% de la media de la OCDE, así como de sus vecinos, Portugal, 9%, y Francia, 7,1%. La creación de empleo y la, maldita frase de menos es nada de Mariano Rajoy, pura esclavitud, Carmen, arroba Luchi Carmen, 23 de julio de 2018 Más noticias en MSN Las mejores imágenes de las últimas 24 horas, fuente, Reuters, Las mejores imágenes de las últimas 24 horas.